¡Hola! ¿Conoces Enigma? Es nuestra colección de cuadernos de retos matemáticos. Con Enigma, tus alumnos podrán practicar los contenidos que han construido en la escuela mientras ayudan a los B-Math a resolver misterios. Como novedad, este año tendremos un total de 6 cuadernos, uno enfocado a cada curso de primaria. En Enigma encontraréis más de 60 páginas de retos matemáticos pensados para que los alumnos los resuelvan en familia. Es una manera rica y divertida de que los alumnos sigan cultivando su capacidad de razonar, conectar, comunicar y resolver problemas cuando pasan tiempo fuera del aula. Un buen momento es durante las vacaciones. Los cuadernos de Enigma están alineados con nuestra manera de entender las matemáticas y rompen la estructura de los cuadernos tradicionales. La página principal de cada cuaderno plantea un misterio y abre cuatro caminos distintos por donde empezar la investigación, para que cada alumno elija su propia aventura. La información que recojan en esos cuatro caminos les llevará a una última página donde los alumnos podrán unir las piezas y ayudar a los B-Math a resolver el misterio. Cada cuaderno va acompañado de un marca páginas que los ayudará no solo a recordar en qué reto terminaron la última vez, sino también a ir recopilando las pistas de cada camino. Por cierto, los cuadernos de Enigma incluyen 30 días de acceso premium a la app B-Math, donde podrán seguir practicando los contenidos del curso. Ojalá tengas tantas ganas de verlos como nosotros de enseñártelos. Si es así, muy pronto recibirás noticias para poder pedir muestras de los cuadernos de Enigma y sumergirte en ellos. ¡Hasta pronto!